... ...parece que hay que hablar como a cámara ley... ...efectivamente... ...vale, pero no... ...amigos, bienvenidos al mundo de lo misterioso... ...el más allá... ...viene al más acá... ...y al más madera... ...viene también... ...al más papel... ...parece, vamos, parece... ...uh... ...no pienses eso... ...bien amigos, voy a... ...hoy no telepatía... ...intuición... ...eh, Rodrigo, mira... ...te voy a pedir, vamos a coger la baraja... ...la vamos a mezclar mil veces... ...para que se mezcle... ...bueno, no sé si la cámara dejará que se vea, ¿no? ...pero yo sé que a ti no te gusta mucho mezclar... ...pero hoy te voy a dejar que cortes... ...vamos, todo lo que tú quieras... ...cortar y cortar y re que te contracortar... ...¿sí? ...sí... ...cortando... ...entonces, quiero que cojas... ...eh, la baraja... ...ah, bueno, antes de nada... ...enseñar que todas son distintas... ...porque si no, no... ...eso es importante, eh, señor... ...vas a seleccionar una carta... ...pero para que sea completamente al azar... ...y no pueda yo obligarte... ...vas a cortar por donde tú quieras... ...tú coges la baraja... ...es más, llévatela... ...y corta así... ...para que sea en tus manos... ...para que yo no pueda manipular ni nada... ...corta y... ...¿qué pasa, que manipulas otras veces? ...no, que podría... ...como esto es de mentalismo... ...pues tengo que hacerlo todo con la mente... ...pues voy a cortar, señora... ...lo voy a hacer aquí... ...para que se vea... ...tú... ...qué ambiente, eh... ...y, lo hago... ...sí, sí, perfecto... ...como él ha cortado por donde ha querido... ...arriba y abajo... ...habrá las cartas que hayan quedado... ...pero como a lo mejor puedo haberlo visto... ...y esto es mentalismo... ...vas a volverlo a hacer otra vez... ...pero sin que yo mire... ...por donde tú quieras, Rodrigo... ...tín, tín, 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 tín... ...¿está? Está. Muy bien, ¿te gusta por ahí... ...o quieres por otro lado? Quiero por otro lado. Pues corta otra vez, Rodrigo... ...el puñetero soy, eh... ...Rodrigo, el puñetero... ...tín, tín, tín, tín... ...venga, por donde quieras... ...¿así te vale? Así me vale. Y ahora... ...la que tú quieras... ...la carta de arriba o la carta abajo... ...espera... ...la voy a intentar adivinar... ...pero por intuición... ...no por telepatía... ...o sea, no la veas... ...porque entonces tú piensas en ella... ...yo te la adivino... ...coge la de arriba o la de abajo... ...la que tú quieras... ...y te la guardas en un bolsillo... ...y no la... ...no, no, sin mirarla... ...no la miraremos nadie hasta el final. Entonces, cojo esta... ...y... ...deja la parte... ...y dejo el... ...el mazo ahí tal cual... ...es más, yo sigo sin mirar, eh... ...esa carta, deja la parte... ...guárdatela en un bolsillo... ...o tápala con algo... ...por si no queremos que los... ...podría guardar... ...cambiarla en el bolsillo... ...pero bueno, los espectadores saben... ...que no estamos compinchados ni nada de eso... ...porque entonces... ...porque en el mentalismo no hay compinchados... ...tú ya lo sabes... ...en el bueno... ...en el malo muchos... ...bueno... ...entonces concéntrate... ...Rodrigo... ...y ahora por intuición... ...el palo... ...porque las cartas tienen un valor y un palo... ...voy a intentar... ...el palo... ...coge la baraja tal cual... ...y ves dando cartas... ...como si estuvieras repartiendo... ...carabajo... ...da ahí una carta... ...carabajo... ...porque yo voy a intentar... ...encontrar el palo... ...paso mi mano... ...no... ...otra... ...dos... ...otra más... ...espera... ...esta... ...algo noto ahí... ...ese es el palo... ...dale la vuelta... ...no, no, dale la vuelta... ...y efectivamente... ...¿qué palo es? ...el de... ...trébol... ...trébol... ...pues tiene que ser trébol... ...yo no miro, eh... ...trébol... ...trébol... ...vale... ...trébol... ...ahora necesito... ...saber... ...el valor de la carta... ...que yo creo... ...que debe ser un... ...pasa una... ...no, otra... ...es un dos... ...pasa... ...pasa... ...esta es un dos... ...no, pasa... ...otra más... ...otra más... ...otra... ...otra... ...espera... ...dana la vuelta... ...¿qué carta es? ...un cuatro... ...un cuatro... ...ah, porque dos y dos... ...son cuatro... ...el mentalismo... ...y eso quiere decir... ...que cuatro... ...de valor... ...y tres... ...pero de trébol... ...de palo... ...la carta que tú has cogido... ...y te has guardado en el bolsillo... ...nadie la sabe... ...tiene que ser el cuatro... ...de trébol... ...me asusta... ...saca la carta... ...me voy a levantar... ...me voy a levantar... ...ahora fuera de broma... ...que... ...que saco del bolsillo... ...donde había metido la carta... ...a lo mejor no es... ...pero... ...a lo mejor no es... ...el cuatro... ...de trébol... ...de trébol... ...ahí está... ...aplausos misteriosos... ...bueno, bueno, bueno... ...bueno, esto es... ...ah, espera, espera... ...eh... ...y Toledo... ...toledo... ...recuerden... ...que el... ...que lo que han visto... ...que el orden... ...de los factores... ...no altera... ...no altera el producto... ...ahí... ...pensarlo, eh... ...darle vueltas... ...ahí acá... ...jeje... 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 ...jeje...